Hola amigos del Facebook, bueno, les quiero comentar que ya tengo todos los resultados de los engobes, sobre todo el marrón santacruceño, pero antes les quería decir que me preguntan mucho por el tema de los cursos por Zoom, que yo no doy cursos por Zoom, en esta pandemia no estoy dando, y tampoco me dedico a la venta de engobes. Esto lo hago porque me gusta, me encanta investigar, busco las propias arcillas, y les recomiendo a ustedes también que lo hagan en su lugar, donde están también, y bueno, que pueden llegar a ser lindos engobes, y bueno, tienen que hacer pruebas, muchas pruebas, kilómetros, horas, tiempo y plata de nafta, porque acá a veces hay que hacer 400 kilómetros, 900 kilómetros, pero bueno, a mí me gusta, aprovecho cuando hago un viaje y hago la recolección de material. Bueno, ahora sí vamos a nuestro engobe, el marrón, acá tenemos la muestra, engobe marrón santacruceño de San Julián, que lo denominé Aoniquen, hombres del sur. Estos son todos, es el mismo marrón que ustedes ven acá. Esto es con pasta roja, y este es con pasta blanca. Es el mismo marrón, así me dio. Lo que quiero mostrarles, por ejemplo, en lo que es color que no es negro, porque capaz que se ve, no sé si se ve, aprecia bien, pero es marrón, este es otro engobe color negro, este es del calafate, engobe negro santacruceño del calafate, que le puse ketenue, mano de mortero, y ahí se puede ver la diferencia. Bien. Antes de, estos son otros, acá tenemos uno de, engobe marrón santacruceño de Estancia Cueva de las Manos, chemallén, pintar las manos, es otro marroncito, y acá tenemos uno que es un poquito más tirando color ladrillo, un engobe marrón ladrillo santacruceño de San Julián, que lo denominé Carquen, mujer significa. Por último, si les queda, cuando decanta todo mi material abajo del frasco, podemos así tirar un poquito de agua, si está muy aguado, sería eso. Bueno. Por último, les quiero decir otra cosita más, que se pueden hacer estas decoraciones, por eso hice yo este marrón santacruceño, que acá se puede ver bien el marrón, con la pasta blanca, que es de acá de Santa Cruz, que es muy plástica, y se pueden hacer estas cosas hermosas con el material nuestro, de nuestra tierra. Así que bueno, yo les recomiendo que busquen, que van a encontrar seguramente, hagan las pruebas, y bueno. Y nada más. Ah, y después me comentan, ojalá lo aprovechen bien, y les sirva todos los procesos, que ahora se los voy a enumerar, todos los videitos, y está el proceso del engobe marrón, te vuelte. ¡Gracias!